Este recurso que pretende, que busca pedir al Tribunal Constitucional que se analice la posibilidad de retirar estos artículos de la Constitución Política del Estado no debió ser admitido. ¿Por qué? Porque daba sus razones y decía que el Tribunal Constitucional no tiene competencia para ello. Está con nosotros la Vice Ministra de Justicia, Cecilia Urquieta. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Para darnos también la versión de las autoridades de gobierno, bueno, conocer por qué se presentó este recurso ante el Tribunal Constitucional, bajo qué argumentos jurídicos el Tribunal Constitucional podría aclarar dentro de este pedido. Bienvenida, gusto de saludada. Buenas noches. César, buenas noches. Es un gran gusto para mí estar aquí, poder informar a toda la población un poco sobre la acción de inconstitucionalidad que hoy ha sido admitida por el Tribunal Constitucional. Yo quisiera empezar un poco esta entrevista hablando un poco de la naturaleza misma de nuestra Constitución Política del Estado. Nuestra Constitución es tal vez una de las constituciones más progresistas que existen en el mundo, si se podría decir, por lo menos en Latinoamérica, más garantistas y más dinámicas. Nuestra Constitución Política del Estado no se limita al texto mismo de la Constitución. Es decir, ha reconocido ampliamente, tenemos una parte de reconocimientos de derechos y garantías muy amplia, pero también reconoce, y yo quiero mostrar, quiero ser muy gráfica en esta oportunidad, ya lo he hecho en otras oportunidades, pero creo que es importante que la ciudadanía entienda por qué se ha planteado esta acción de constitucionalidad, de inconstitucionalidad. Yo le ayudo. Muchas gracias. El artículo 256, este artículo 256, que es parte de la Constitución Política del Estado, establece que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. ¿Qué dice? Sobre la Constitución. Sobre la Constitución. La misma Constitución te está diciendo, no me quedo en el texto mismo de la Constitución. Si se crearan nuevos derechos, si se reconocieran nuevos derechos, o hubieran derechos que no están reconocidos en la Constitución correctamente, en su aplicación, aplíquese los tratados y convenios internacionales. La misma Constitución te está dando esa facultad. Y en su parágrafo 2 te dice este maravilloso artículo 256, los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables. ¿Quién es el primer intérprete de la Constitución? El Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, a ellos les estamos... La Constitución les dice, cuando haya algún conflicto de derechos internos, e incluso con la misma Constitución, derechos más preferentes que esta, dice, más preferentes que los que estén establecidos en la... Aplíquese los tratados internacionales en derechos humanos. A ver, ¿a quién se le está afectando los derechos humanos en esta ocasión? Eso es importante. Muchas gracias, César. Pero quiero que este artículo 256 quede muy grabado en la mente de las personas, todos los de la oposición, nuestros compañeros que no están tan de acuerdo con esta acción de inconstitucionalidad, siempre dicen, nada está por encima... Es verdad, nada está por encima de la Constitución, salvo que se trate de temas de derechos humanos, de derechos fundamentales. Ahora, yo tengo ahí una gran duda, digamos, de lo que decía nuestro compañero Wilber Barco Pei, con mucho respeto. Él dice, ¿no? Los derechos políticos solamente son para los ciudadanos, ¿no? Los derechos políticos no son para las autoridades. Esto es un debate muy, muy, muy grande, muy fuerte, porque los derechos fundamentales, los derechos humanos son de todas las personas. Imagínese que usted, cuando esa autoridad pierde sus derechos fundamentales, o sus derechos humanos, esto sería gafal. Todas, absolutamente todas las personas, ciudadanos, que estantes y habitantes en nuestro Estado boliviano y en todo el mundo, porque para eso existen los tratados internacionales, ejercen sus derechos humanos. Y los derechos políticos son derechos humanos. Esta ha sido una lucha gigante de millones de sociedades que hemos luchado para que sean reconocidos los derechos políticos. Después de la Revolución Francesa, se reconocen los derechos políticos como derechos humanos. Y estos derechos son irrenunciables. De acuerdo. Pero, ¿quién reconoce esos derechos humanos y esos derechos políticos en nuestro país? Es la Constitución Política del Estado. En primera instancia, es la Constitución Política del Estado. Y los tratados y convenios internacionales, que reconocen derechos, que hayan sido ratificados o adheridos por el Estado, forman parte de nuestra Constitución. De acuerdo. Son parte de nuestro bloque. Es decir... Ahora, ¿qué pasa cuando puede haber un abuso dentro de las autoridades del poder? A ver, ¿qué pasa con esos derechos humanos? Si hay un abuso, suponiendo que existe un abuso de las autoridades, ¿qué pasa con esos derechos humanos? ¿A quién protegen los convenios internacionales? Los convenios internacionales y las acciones de inconstitucionalidad, las acciones de defensa internamente e internacionalmente, defienden a la persona que ha sido agredida en sus derechos. No importa si esta persona está dentro del gobierno, fuera del gobierno, si fue expresidente, no importa. Los derechos fundamentales, los derechos humanos, son propios de los seres humanos por el hecho mismo de ser seres humanos. Y estos derechos no los perdemos nunca. Ni aun cuando somos autoridades o cuando no somos autoridades, cualquier ciudadano puede hacer valer sus derechos. Por eso existen, perdón, César, por eso existen las acciones de defensa reconocidas en nuestra Constitución, por eso existe la acción de inconstitucionalidad, por eso existen una gama de recursos para que, en principio, uno haga valer sus derechos ante los tribunales nacionales en primera instancia. Y cuando se traten de derechos constitucionales, uno va ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Constitucional es competente para conocer y resolver este tipo de acciones. En este caso estamos hablando de una ley, la Ley 026, que estaría vulnerando artículos reconocidos en la Constitución, en primera instancia. Entonces, son dos cosas que pide esta acción de inconstitucionalidad. En primera instancia pide la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Constitución Política, perdón, de la Ley 026, y la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado en consecuencia de esa inconstitucionalidad. Ahora, tengo una pregunta. Sobre estos artículos de la Constitución Política del Estado que han sido observados, ¿por qué están siendo observados? ¿En qué vulnerarían los derechos humanos de las autoridades? En principio, sabemos qué artículos son, son cinco artículos, son los artículos 156, 168, 185 y 188 de la Constitución, que limitan el ejercicio del poder político o el ejercicio de los derechos políticos. En principio, de nosotros los ciudadanos, de yo como militante del MAS, que quiero ir a votar por mi autoridad, porque he visto que tenemos un buen proceso de cambio, Bolivia no es el mismo país de hace 10 años, César, es un país que ahora industrializa, es un país que ahora ha vuelto a la dignidad del país, tenemos índices económicos de primera, entonces tengo mi derecho de yo votar por mi candidato. Pero hubo un referéndum, ¿no ve? Hubo un referéndum en el 2016, hubo un referéndum el 21 de febrero, en el que usted tuvo el derecho y todos los que nacimos en este país, y que estamos habilitados, fuimos a participar del referéndum. Te voy a contestar esa pregunta también, César. Primero quiero terminar con, ¿a quién vulneran los derechos estos artículos? En principio a mí como ciudadana, y en segunda instancia a todas las autoridades electas, que no son solo el presidente, el vicepresidente, el alcalde, estamos hablando de más de 2.700 personas, entre alcaldes, concejales, gobernadores, asambleístas departamentales, senadores y diputados. Autoridades electas que van a poder, si han cumplido su rol, su tarea como autoridades electas, puedan seguir eligiendo. Por ejemplo, César, hay muchos candidatos que se han postulado 3, 4, 5 veces y han perdido las elecciones, pero nadie limita su derecho a que se vuelvan a postular. Nadie le diría, no, solamente te puedes postular dos veces porque ya has perdido, pero ya te... No, los derechos políticos son así amplios. También uno podría volverse a... ¿Por qué los ganadores, los que han hecho bien su trabajo, no podrían postularse? Pero un ratito, a ver, un paréntesis, por favor, viceministra. Pero el Tribunal Constitucional también ha analizado una posibilidad de buscar una repostulación. El presidente Evo Morales se le ha dado una respuesta. Le ha dicho, sí, perfecto, puede usted repostularse, pero no dos periodos juntos. César, eso no ha dicho el Tribunal Constitucional. Eso es una cosa que quisiera yo aclarar también y que todos los de la oposición siempre lo reclaman. La Declaración Constitucional 193-2015, es una declaración, no es una sentencia, porque es una ley que fue sancionada, pero no promulgada al momento de su consulta. Y lo que hacen estos 12 asambleístas al consultar es consultar si el proceso de reforma de la Constitución Política del Estado es el adecuado o no. Le están preguntando al Tribunal Constitucional el procedimiento que se aplica para hacer una reforma parcial a la Constitución, ¿es el correcto o no es el correcto? Están hablando sobre el procedimiento. Y el Tribunal Constitucional declara la constitucionalidad del procedimiento de la ley de reforma de la Constitución Política del Estado. No analiza el fondo de los artículos. En esta declaratoria, el petitorio, yo te puedo dejar y todo el mundo puede sacarlo de Internet, no le piden que analice el fondo de los artículos del 168, no le pide al Tribunal Constitucional. ¿Por qué no lo hace el Tribunal Constitucional? No, porque no se lo pide. El Tribunal trabaja a solicitud. Pero había que, para modificar el artículo 168, se tenía que convocar un referéndum. Se tenía que convocar. Y es verdad, César, es verdad. O sea, esa es una forma de modificar la Constitución Política del Estado a través de un referéndum. Pero no es lo mismo. Ahora nosotros, lo que se está haciendo, lo que la Asamblea Legislativa está pidiendo, es que analice el fondo del 168, del 156, etc. Que sí analice si este artículo está dentro de los parámetros convencionales, está dentro de los parámetros de convencionalidad o no. No es lo mismo que le preguntaron en esta sentencia. En esta declaratoria le estaban preguntando si el procedimiento era bueno o no era bueno. Entonces, es diferente. Ahora hubo un referéndum en el que dijo la gente no queremos que haya una apertura de la Constitución para buscar una repostulación. ¿Qué hay de ese resultado? ¿Qué hay de esa manifestación democrática y legítima de la ciudadanía? No, totalmente legítima. Ha habido un referéndum, ha habido una participación democrática, pero también esto va a implicar una participación más amplia de la democracia. Lo que nosotros quisiéramos que también se entienda es que la democracia es elegir y ser elegidos en principio. Entonces, si cualquier forma de limitación de esta democracia se estaría cursando ahora, estamos limitando la democracia. Pero si la gente, el pueblo le dijo no, no queremos una repostulación en ese resultado, no queremos que se haga la Constitución para buscar una repostulación. ¿Sabe qué, César? Las leyes y la Constitución política del Estado tienen que estar acorde a las necesidades de la sociedad. Tienen que estar acorde a los requerimientos de la sociedad. En ese momento, y sabemos todos cuáles han sido las antesalas para que haya el referéndum 15 días antes, ha habido toda una, sabemos, ¿no? Toda una sarta de mentiras que han influenciado en la sociedad para que se tomen esas medidas. Sin embargo, ha habido un resultado. Ahora, ¿qué cosa más democrática? Al final, el presidente, el vicepresidente, los alcaldes, los que se vayan a repostular, no van a ser directamente presidente. Va a tener que haber una elección democrática y participativa donde el pueblo dirá sí o no de nuevo. Otra vez. Es que eso es lo democrático. Si no estamos conformes con esos resultados, si dicen sí o no, otra vez vamos a presentar otro recurso. No, no, no. A ver, César, yo lo que quiero que... Que quede claro. O sea, la Constitución Política del Estado y este recurso, ¿qué es lo que hace? Este recurso está ponderando derechos. Hay derechos más grandes, más favorables para los ciudadanos y más favorables para nuestros electores. El artículo 23, y esto es algo que no muestran las personas que están en contra de esta acción de inconstitucionalidad. Este artículo 23, que está establecido en el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Bolivia mediante Ley 1430 del 11 de febrero de 1993, establece los derechos políticos. En un primer inciso, en un primer numeral, dice todos los ciudadanos gustan de los siguientes derechos políticos, de participar directamente o a través de sus representantes. Un poco lo que dice nuestro artículo 23 de nuestra Constitución. Pero, ¿qué es lo importante de este artículo? El numeral 2 dice, La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades que se refiere al inciso anterior, ¿no? Ser elegido y elegir. Del inciso, exclusivamente dice, subrayemos esto, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, condena por juez competente en proceso penal. Este artículo 23 del Pacto de San José, Convención Americana de los Derechos Humanos, es pues un derecho más favorable, es un derecho superior. Ahí decían también, ¿no?, que ya la Comisión, la Comisión, la Convención Interamericana de Derechos Humanos ya había fallado en un tema como este. ¿Cómo confunden a la sociedad? A mí, eso también me da pena. Yo quisiera que, por favor, leamos, ¿no?, ese informe 30-2006, en el cual José Efraín Rezos Montt, efectivamente, interpone una acción ante la CIDH, no llega a la Corte, se deja en una comisión, pero es un caso totalmente diferente. Es el caso de una persona que habría sido presidente y habría sido ministro de un gobierno de facto. ¿Y qué dice la Constitución de Guatemala? Se prohíbe la reelección de personas que hayan participado en gobiernos de facto. Este señor Montt ha sido beneficiado de una amnistía y en base a esa amnistía, él pretende volver a postularse. Estamos hablando de un exdictador que ha sido presidente y ha sido ministro. No tiene absolutamente nada que ver con nuestras autoridades, que no han estado en un gobierno dictatorial y no están dentro de estas causales que la ley, que el Pacto de San José establece. Ahora, o sea, hay muchos argumentos técnicos, yo te puedo decir, César, para seguir debatiendo, ¿no? Yo creo que este es un tema que a los constitucionalistas los tiene que emocionar mucho, podamos discutir, podamos ser abiertos y poder interpretar, poder analizar nuestra Constitución Política del Estado y qué es lo que nos decían nuestros constituyentes. Nosotros estamos leyendo ahora todas las actas de la Asamblea Constituyente y en principio nuestros asambleístas constituyentes querían la reelección indefinida, o sea, no querían que haya ninguna limitación y eso está en las actas. Entonces eso va a ser también muy interesante que lo estudiemos, nos va a obligar a estudiar. Ahora, César, la democracia es eso, la democracia es que podamos participar. Yo pido que no tengamos miedo a poner en frente a nuestros candidatos y que sea el pueblo el que decida nuevamente, que sea el pueblo el que... Y si realmente el pueblo que ha votado por él, no, bueno, se ratifiquen eso, nosotros asumiremos. Pero si hay una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas, no limitemos ese derecho. Muy bien. Viceministra de Justicia, Cecilia Urquieta, gracias por esta explicación. Teníamos que escuchar ambas partes para que ustedes saquen sus conclusiones. Viceministra. Muchas gracias, César. Un placer. Gracias por la visita. Nos vamos a la pausa, Naira, por favor. Enseguida hay mucho más aquí en Que No Me Pierdo. Por supuesto, continúa la magia de todas las noches. Gracias.